Bienvenidos a Confesiones 23. Mi mejor amiga dice que le debo todo lo que tengo, incluido mi novio. Sé que debo tener cuidado al llamar a alguien mejor amiga en una publicación como esta, pero no sé de qué otra manera llamar a Jessie. Nuestros padres son grandes amigos, así que crecimos juntas y ella me apoyó en la escuela secundaria. En pocas palabras, en la cadena alimentaria de los adolescentes, ella estaba arriba y yo debería estar abajo. Pero nadie se metió conmigo porque yo era amiga de Jessie. Jessie es una de esas personas que requieren atención. Pero no me importó, nadie es perfecto, ¿verdad? Pero ahora que tengo mi primer novio de verdad, ella no sabe cómo comportarse. Cada vez que estamos juntos ella es realmente simpática. Siempre tocándole los brazos, pasándole los dedos por el pelo, felicitándolo. Y ahora incluso empezó con los azotes de broma en el trasero. ¿Sabes? Me siento realmente incómoda con eso. Tal vez sea normal, quiero decir, Jessie tiene muchos amigos, así que tal vez esto esté bien. Mi novio tampoco pensó mucho en eso. ¿Estoy somplemente exagerando? Ella es súper bonita, tal vez solo estoy celosa. De todos modos, ayer algo realmente me desconcertó. Mi novio tenía que trabajar un poco y yo tenía un pasatiempo con los libros, así que decidimos encontrarnos más tarde en la casa de unos amigos, ellos se reunirían para tomar algo y demás. Mi novio termina el trabajo temprano y me llama, pero realmente no necesito que venga conmigo a mi pasatiempo, sé que no le gusta, así que somplemente le digo que vaya a la casa de mi amiga. Luego empiezo a recibir mensajes de texto de Jessie, todos como, chica, tienes que venir a esta fiesta ahora, tu novio está ebrio, estamos tan ebrios que tienes que venir y detenernos, no puedo comportarme si no llegas pronto, etc. Lo del libro tomó más tiempo de lo que pensaba y me estaba enojando cada vez más. Pero soy una persona que no es conflictiva, así que lo afronto. Llamo a mi novio cuando terminé porque ya no tengo ganas de ir a esta fiesta, pero yo fui su vehículo, así que le pregunto si necesita que vaya a recogerlo. Él dice, seguro. Llego y ni siquiera entro. Estoy lista para soltarle los perros del infierno. Pero se sube a mi coche y está completamente sobrio. Le pregunto si estaba bebiendo y luego le muestro los mensajes de texto de Jessie. Él se enoja mucho y dice que ella estaba mintiendo, que ni siquiera estaba con ella, sino poniéndose al día con un amigo que acaba de regresar a la ciudad. Él dice que debería haberle enviado un mensaje de texto haciéndole saber lo que ella estaba diciendo, para que pudiera confrontarla al respecto, ya que parece que nunca eres capaz de ponerle algunos límites a esa chica en sus palabras. Ahora estoy pensando que tal vez debería hablar con Jessie. Pero tal vez solo estaba borracha y me molestaba porque me quería allí. No sé, quiero decir, esta chica fue muy amable conmigo cuando era niña cuando podría haber sido una perra. No me gusta cómo se comporta con él, pero al mismo tiempo no quiero que parezca que no confío en ella. ¿Existe una forma educada de hacerlo? ¿O tal vez debería esperar y ver si esto vuelve a suceder? ¿Estoy exagerando? Actualización 1 Ayer publiqué aquí sobre cómo mi mejor amiga Jessie es un poco hábil con mi novio y eso me hace sentir incómoda. Agradezco mucho a todos los que comentaron, especialmente a los que me animaron a decir algo y que no me gustan las discusiones, así que esas fueron muy importantes para mí y gracias. Anoche estuvimos solas porque ella quería que la ayudara a elegir ropa para un evento. Estaba en su casa así que pensé que debía decir algo, quería decir algo. Fui muy educada y solo dije que sabía que no quería hacer daño, pero no me sentía bien por eso. Así que le pregunté si podía bajar el tono, debería haber dicho basta, pero supongo que soy débil. Ella realmente no dijo nada malo, pero creo que su actitud fue un poco extraña. Ella me estaba mirando de una manera desdeñosa y la forma en que sonrió una vez que terminé de hablar, somplemente se sintió extraño. Ella no dijo nada más que, está bien, y somplemente pasamos a elegir su ropa y luego me fui. Se suponía que íbamos a ir a comer algo, pero ella dijo que estaba cansada. No soy tonta, ella estaba herida. Entonces le envié un mensaje de texto a un amigo en común, más su amigo que mío, y, sin entrar en detalles, solo le dije que había hablado con Jesse sobre algo. Eso era importante para mí, pero temía que ella se hubiera hecho una idea equivocada. El amigo común dijo, mira, no quiero involucrarme, pero deberías verlo. Le pregunté qué quería decir y dijo, nada, solo míralo. Un poco después, me responde un mensaje de texto y me dice, cambié de opinión, quiero involucrarme, y me envía un montón de copias impresas de mensajes de texto entre él y Jesse. Básicamente comienza con él preguntándole si los dos tuvimos una pelea, porque yo estaba preocupada, él fue amable con sus palabras, no me importa que interviniera, y luego somplemente un flujo ininterrumpido de ella siendo horrible. Ella dice que yo tenía una boca grande, y que estaba juzgando su comportamiento porque soy una mojigata que no sabe cómo estar con chicos. Cómo me enseñó todo lo que sé sobre tener una vida, y cómo me atrevo a decirle lo que puede o no hacer, o cómo debería agradecerle incluso por tener novio. El amigo común en realidad la criticó por ser grosera y no ser amiga mía. Después de las impresiones me dijo, ya terminé con ella, me rindo y deberías verla. También dijo que estaba bien si le decía que tenía las capturas de pantalla. Aunque no lo hice. No sabía qué decir. Quiero decir que ella no está 100% equivocada. Pero, aunque lo sé, realmente duele leerlos. Esta mañana me despierto, y veo que me envió un mensaje de texto a altas horas de la noche. Ella dice que sabe que, Pete, me envió las huellas y que no quiso ser grosera, pero es ridículo que tengas celos de ella porque si quisiera a mi novio podría tenerlo. ¿Quieres que te lo demuestre? Así que estoy siendo tonta y debería dejarlo, es lo que quiso decir. Lo termina con besos y una broma. Así que no sé si estaba siendo juguetona, disculpándose, amenazando o siendo pragmática. No le respondí todavía. No sé qué decir. ¿Debería siquiera decir algo? ¿O debería simplemente dejarlo pasar? Ojalá pudiera hablar con alguien sobre esto, pero soy muy reservado. Normalmente acudo a Jesse con estas cosas. Comentarios relevantes. Parece que esta persona está completamente absorta en su propia cabeza y tiene un caso grave de pensar demasiado en su importancia en la vida, especialmente en la vida de los demás. Obviamente, todos te diremos que la dejes porque no es una persona deseable si así es como actúa y te habla en persona y a tus espaldas. Esta persona cree que te posee lo suficiente como para decidir dejarte tener a tu novio. También muéstrale a tu chico todo lo que sucedió porque te garantizamos que ella irá tras él. Simplemente me atrapa, ¿sabes? Es una amistad de 20 años. Sigo pensando que tal vez esto sea una falta de comprensión, que no fue su intención o que está pasando por un momento difícil y no sabe cómo afrontarlo. Solo estoy tratando de asegurarme de no reaccionar de forma exagerada, así que necesitaba una perspectiva externa. En cuanto a mi novio, creo que la rechazaría bastante rápido. A él realmente no le gusta ella. Él simplemente sale con ella por mi culpa, siempre dice que preferiría no hacerlo y todo eso. Así que es poco probable que estén juntos y solos. Pero hablaré con él. Gracias por el aviso. Actualización 2. Mi novio se está acostando con ella. Un amigo convenció a otros amigos para que me enviaran copias de mensajes de texto entre ellos y mi novio, o mejor amiga. Son bastante claros. Me enfrenté a mi novio, parecía perdido, dijo que me ama y que era solo sexo. Él dice que, Jesse, seguía arrojándose hacia él, provocándolo, y él dijo que no le gustaba pero que yo todavía quería que saliéramos. Dijo que solo tuvo relaciones sexuales con ella para ver si ella seguía adelante y lo dejaba en paz, y que solo sucedió un par de veces. Dice que ya no lo hará, que ni siquiera le agrada, que me ama, pidiéndome que por favor lo perdone. Por los mensajes de texto, una vez que finalmente los revisé todos, creo que Jesse fue a la fiesta, donde mi novio y yo nos conocimos, porque quería ligar con él. Ella sentía cosas por él, pero él no sentía lo mismo. Ella estaba tratando de lograr que él rompiera conmigo y luego que yo rompiera con él. Funcionó. Desde ayer es un hombre soltero. En algunos de esos textos, se habla de algunos de los encuentros. Quiero vomitar. Lo bloqueé porque todavía estaba intentando ponerse en contacto. La ignoré. Pero ella acaba de enviarme un mensaje diciendo que acaba de enterarse de lo que pasó y, sabes que esto probablemente fue lo mejor, ¿verdad? Y tengo ganas de gritar. No sé si esto es una actualización o simplemente me estoy desahogando. Gracias por escuchar de cualquier manera. Edición. No quiero sonar melodramática ni cursi ni nada por el estilo, pero todos ustedes me hicieron llorar. Seguimos escuchando que es una locura depender de internet para conexiones personales, pero acabo de perder un novio, una mejor amiga y todo un grupo de amigos, y en lugar de sentirme sola, siento cada vez más que, joder, sí, eso fue lo correcto, estaré bien. Todavía duele. Pero no tanto como si realmente hubiera estado solo. Ni siquiera puedo empezar a agradecer a este sub. Realmente no sé qué decir. Incluso en mis publicaciones anteriores que no obtuvieron tantas respuestas, fueron algunos de los comentarios allí los que me hicieron abordar el tema de hacer trampa sabiendo que tenía que romper y seguir adelante. Entonces cambió mi vida en este momento. Y considerando que haré un gran examen de conciencia sobre las relaciones tóxicas, esto probablemente cambió mi vida para siempre. Muchas gracias a todos por acercarse a un extraño. Esta comunidad es tan preciosa. Algunos de ustedes están pidiendo una actualización. Quizás dentro de un tiempo, si hay algo nuevo que contar. Ahora mismo es más de lo mismo. No creo que pueda responder todos los comentarios, pero estoy tratando de responder al menos los que tienen preguntas. Comentarios relevantes. Bueno, sí, simplemente me desharía de todo ese grupo de amigos y comenzaría a tratar de encontrar nuevos amigos. Dios mío, eso es una mierda. Sí, ya lo hice. Creo que estoy siendo demasiado permisivo con la palabra, amigo. Esto estuvo sucediendo durante meses. Todos lo sabían. Nadie tuvo la decencia de decírmelo. Solo un amigo que ni siquiera era tan cercano me defendió. Tampoco puedes hacerla daño. Ella no te respeta y claramente no le importa. Entonces será imposible de todos modos. Tendría el mismo efecto que un extraño ebrio que te dijera que eres horrible. Puede que te enojes, pero ese extraño no te importa, así que lo que diga es irrelevante. Además, no puedo imaginar nada que no merezca la pena. El delicioso efecto secundario del simple efecto fantasma es que se cocinarán en él. Quieren la reacción, pero no obtienen ninguna. Se dan cuenta de que perdieron todo su poder y nunca llegan a conocer y sentir esa satisfacción que proviene de obtener la reacción que deseaban. Oh, entiendo lo que quieres decir. Ella todavía me está enviando mensajes de texto. No mencioné ningún detalle porque no era importante. Pronto viajaríamos todos juntos. Mi familia pagó algunos de los gastos de Jessie. Ella me está enviando mensajes sobre los vales, ya que los tengo todos. ¿Esta maldita mujer no puede ni esperar un día para preguntar? Es como si de repente recordara que todavía me necesita. Quiero decir, no se los daré de ninguna manera. El viaje está cancelado. ¿No puede decirlo? Ella se sentiría más herida si no respondiera en absoluto a cualquier cosa, nunca. Estoy muy convencida de que el tratamiento del silencio será el camino a seguir. Creo que acaba de darse cuenta de que me necesita para el viaje y ha estado intentando contactarme agresivamente. Ahora ella dice que primero le gustó mi novio, y que fui yo quien lo robó, así que ella es la que debería estar enojada. Sé que debería bloquearla en todas partes. ¿Pero es insignificante que me esté divirtiendo viéndola retorcerse? Quería tener la última palabra, pero no decir nada la está volviendo loca. Dijo que solo tuvo relaciones sexuales con ella para ver si ella seguía adelante y lo dejaba en paz, y que solo sucedió un par de veces. Dice que ya no lo hará, que ni siquiera le agrada, que me ama, pidiéndome que por favor lo perdone. En serio, esa es una de las cosas más estúpidas que he oído. Es como decir, oye cariño, salté de un acantilado porque alguien realmente me estaba molestando para que lo hiciera. Confieso que casi caigo en la trampa. ¿Qué tan patético es eso? Él estaba diciendo que se preocupaba por mí, que solo fue un error, pensó que ella se echaría atrás, y sentí que fue una mala decisión de su parte, pero, ¿tal vez tenía sentido y podría perdonarlo? Luego dijo algo como, y ni siquiera me caía bien, tú eras el que siempre quería que nos colgáramos. Fue entonces cuando mi cerebro se unió a la fiesta y pensé, ¿en serio está tratando de echarme la culpa de esta mierda a mí? Más comentarios hechos por O.P. Lo más desagradable es que es un viaje que haríamos junto con mi novio y algunos otros amigos. ¿Entonces ella realmente cree que dejaría que mi familia pagara para que ella se fuera de, vacaciones, con mi ex con quien me engañó? Estoy empezando a pensar que esta mujer está enferma. Simplemente fui directo a desahogarme, ¿no? Lo siento. Bueno, en realidad todo era Pete. Después de que ella me envió un mensaje de texto diciendo que podía llamar a mi novio si quería, yo simplemente respondí, ¿qué carajo, Jessie? Y ella rió como si fuera una broma. Después de eso, Pete me envió un mensaje de texto y me preguntó si estaba sola. Fue muy amable y me contó todo. Dijo que tenía pruebas y me preguntó si quería verlas. Dije sí. Había ido tras nuestros amigos y los convenció para que le enviaran las capturas de pantalla. Él es muy querido por todos y él fue quien dijo basta. Pete es gay, por cierto, en caso de que alguien se apresure como lo hizo mi mamá y piense que lo hizo porque está interesado en mí o algo así. Es simplemente una persona decente. No, no obtuve las capturas de pantalla entre mi novio y Jessie. Supongo que fui directo a desahogarme y no di muchos detalles. No esperaba esta respuesta. Hubo un amigo, Pete, que convenció a otros tres amigos para que le enviaran mensajes de texto entre ellos, tres amigos, y Jessie o mi novio, para poder tener pruebas, porque pensó que lo que estaba sucediendo era una falta de respeto y que alguien debería decírmelo. Había copias de mensajes de texto entre dos amigos y Jessie. Y otro amigo y mi novio. Fueron bastante claros. A Jessie especialmente no parecía importarle en absoluto ocultarlo. Los mensajes de texto de mi novio eran en su mayoría preguntando si había notado algo y queriendo que Jessie retrocediera mientras decía que estaba buena, etc. No había nada 100% de confirmación de su lado. No fue una conversación entre él y uno de sus amigos más cercanos, así que fue algo genérico. Pero cuando lo enfrenté, le dije que tenía huellas, sin decir que mostraban, y él somplemente confesó. Realmente aprecio las impresiones. Fue la prueba definitiva. Pero no creo que lo hayan hecho por mí. Es cosa de Pete, habría que conocerlo para entenderlo. Es el tipo firme que es amigo de todos. Es una gran persona. Creo que enviaron las capturas de pantalla porque era algo, para él, ¿sabes? Él era quien lideraba la carga y se enfrentaba a las consecuencias. Si fuera solo yo, no creo que lo hubieran hecho. Actualización 3 Dije que volvería si pasaba algo relevante. Mi exnovio siguió intentando ponerse en contacto a través de amigos en común. Me seguían pidiendo que lo desbloqueara y al menos lo escuchara, porque lo sentía mucho, me amaba, era un desastre, no era su intención. Alguien incluso llegó a preguntarme si estaba realmente segura de qué ocurrió. Se ofrecieron a enviarme capturas de pantalla de los mensajes de texto en los que hablaba de mí, para ver cómo siempre tenía grandes cosas que decir y cuánto le importaba. Pero estuve harta del drama de las capturas de pantalla de por vida y dije que no a los que insistieron les dije que no lo estaba desbloqueando, que no tenía nada que decir ni oír, y que si seguían presionándome, los bloquearía también. Me encontré con mi ex en este pasatiempo al que voy a menudo, hobby mío. Tal vez estoy siendo presuntuosa, pero creo que él fue allí por mí. Realmente no tenía ningún negocio allí, pero en realidad solo estoy especulando. Me preguntó si tenía unos minutos para tomar un café, le dije que llegaba tarde, mentira. Me acompañó hasta mi coche. Se veía tan bien, olía genial. Él era tan dulce. Incluso llevaba el pelo como a mí me gusta. Me sentí horrible porque incluso después de todo, todavía me gusta. Se disculpó un poco más, dijo que sabía que necesitaba tiempo y espacio, pero me preguntó si consideraría darle otra oportunidad porque me esperaría. Dijo que nunca volvería a hablar con Jesse y que actuaría como si tuvieran órdenes de restricción el uno contra el otro. Y me pareció muy gracioso como todo lo que decía requería que confiara en él. Lo cual ya no confío. Entonces le dije que ya no estaba interesada y que debería seguir adelante. Ojalá hubiera dicho algo más ingenioso. Pero no tenía nada. Esto fue el sábado. No he sabido nada de él ni de mis amigos desde entonces. Creo que eso fue todo. Jesse también siguió intentando hablar conmigo. Como les dije a algunos de ustedes en los comentarios, tenía un viaje próximo, habríamos sido yo, Jesse, mi exnovio y algunos amigos. Como Jesse no podía permitírselo, mis padres pagaron la mayoría de sus gastos. Ella debe haber recordado esto justo después de que todo se vino abajo y entró en pánico porque yo lo tenía todo, vales, correos electrónicos de confirmación, información de tarjetas de crédito. Ella se volvió loca. Incluso se presentó a mi casa. No estaba en casa y mi compañera de cuarto le dijo que se fuera a la mierda, palabras exactas. No la bloqueé al principio porque admito que me estaba divirtiendo viendo su desesperación. Hablé con mi mamá y ella fue increíble. Me dijo que debía cancelar todo, aunque nos costara dinero, estuvo bien. Así que lo hice. Y para un último drama en la captura de pantalla, capturé todos los correos electrónicos que recibí confirmando cancelaciones y se los envié a Jesse con la palabra, adiós, antes de bloquearla. Mi compañero de cuarto ha sido increíble. Nunca fuimos muy cercanos y ahora ni siquiera sé por qué. Canceló planes con sus amigas para quedarse conmigo y me invitó a salir con ellas el próximo fin de semana. Algunos de ustedes me sugirieron que consultara a un terapeuta y lo hice ayer. Realmente me gustó. Fue solo una cita y prácticamente solo hablé, pero me sentí bien. Ella me puso, deberes, habló un poco sobre relaciones malsanas y abusivas y me pidió que pensara en mi amistad con Jesse y tratara de señalar que era saludable y que no era saludable en ella. Me hizo darme cuenta de que ella nunca fue realmente mi amiga. Ella se estuvo aprovechando de mí durante años e incluso me hizo agradecerle por ello. El terapeuta también me habló de este dicho, creo que es así, se llama la oración del narcisista, que dice algo así como, eso no sucedió. Si sucedió, no fue mi culpa. Si lo fue, no lo dije en serio. Y si lo hice, entonces te lo merecías, que es exactamente como Jesse está manejando todo este asunto ahora. Así que adiós de verdad. Y un último chisme. Pete habló conmigo ayer, a veces me revisa, es un buen tipo. Nuevamente, es gay, en caso de que alguien todavía esté pensando que esto podría convertirse en una comedia romántica, dijo que Jesse estaba súper segura de que desde que rompí la relación, ella y Dean se conectarían de inmediato. Pero aparentemente él no tiene los mismos planes y eso la asustó durante el fin de semana. Pete dice que realmente es un desastre y salió a beber mucho cuatro noches seguidas hasta el punto de que sus amigos tuvieron que llevarlo a casa. Y ayer, todos salieron a almorzar a una hamburguesería, Jesse iba a pasarle los dedos por el pelo o algo así y él simplemente la empujó y le dijo que parara y que nunca volviera a tocarlo. Genial que ahora se las arregle para hacer eso, ¿eh? Supongo que al final realmente le agrado a su manera enfermiza. La cuestión es que no quiero estar con alguien a quien le gusto de una manera enfermiza. Quiero estar con alguien a quien le gusto de forma saludable. Creo que lo merezco. También estoy pensando en tomar el dinero que recuperé del viaje para irme a otro lugar yo sola. Aunque no lo he decidido. De todos modos, esta será la última actualización sobre esto, ya que es poco probable que tenga algo nuevo que agregar. Ahora creo que solo necesito tiempo para sanar y dejar ir, ¿sabes? Podría volver en unos meses si hay motivos para hacer una publicación de, sí, la vida es increíble ahora, pero quería publicar esta actualización ahora porque quería terminar toda esta historia con una nota brillante. Y por supuesto, gracias a todos de nuevo. Eres el mejor. Me alegra mucho que O.P. haya establecido sus límites y los respete. El exnovio es una broma que quería jugar en ambos lados pensando que saldría adelante, y ahora todo lo que tiene es a la ex amiga pegajosa que aparentemente no le gustaba tanto. O.P. tiene una nueva perspectiva de la vida y una amistad revitalizada con su compañero de cuarto, además de menos equipaje. Ni siquiera la conozco y estoy muy orgulloso de ella. Además, que se jodan todos y cada uno de esos tipos que cubren al tramposo. Él realmente la ama, está hecho un desastre, no lo volverá a hacer, que se joda. Si tuviera la capacidad de ser cualquier cosa menos un tramposo, no habría hecho trampa en primer lugar. Antes no la amaba lo suficiente como para respetarla en absoluto, que ha cambiado ahora. Cortalos a todos también, les importa un comino o O.P. Básicamente, me gustó la atención, no ella. ¡Qué perdedor! La gente necesita considerar las consecuencias de sus acciones. El hecho de que tu pareja rompa contigo te destruiría, no significa que le deba importar una mierda si la engañas. Tampoco es algo para que tus amigos hagan sentir culpable a tu ex. ¿Sabes lo que realmente destruye a la gente? Ser engañado. Quizás consideres eso antes de meterle la polla al mejor amigo de tu novia la próxima vez. Ella no quiso decir nada, era solo sexo. Entonces desperdiciaste tu relación feliz y saludable con una mujer que amaba, destruiste su confianza y potencialmente la traumatizaste para relaciones futuras, por, nada, y, sexo. Grandes prioridades. Edición, ah, y sucedió, solo un par de veces, por lo que no fue un error único de borrachera. Fue una acción repetida que tuvo consecuencias conocidas. Espero que Ope sea, la que se escapó, de ese tipo por el resto de su vida. Perder a una buena persona por ser un pedazo de mierda tiene que doler y espero que ese dolor dure toda la vida. Esto es lo que no entiendo de tipos como Dean, tipos que terminan teniendo aventuras con alguien que ni siquiera les agrada. ¿Siguió durmiendo con ella porque ella lo estaba molestando? ¿Eres tan débil? Todo lo que cualquier chica tiene que hacer es molestarte un poco y terminas tirando lo que tenías. Esta es la excusa más tonta que he oído jamás para tener una aventura. Se acostó con una chica que, según afirma, no le gustaba porque la pobre se vio arrinconada y terminó perdiendo a alguien que amaba por eso. Realmente necesitaba leer esto. Soy mucho mayor que Ope, pero hace tres meses dejé a mi supuesta mejor amiga, de más de 20 años, y ella era básicamente una versión un poco más sutil de Jessie. Todavía estoy en medio de esto mientras ella intenta desmantelar mi vida, pero era necesario hacerlo. Bien por Ope por ver eso también. Como he descubierto, nunca es demasiado tarde para que le crezca la columna. Si quieres seguir viendo estos videos dale me gusta. Suscríbete. Es gratis. Y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!